9 de la mañana y 25 minutos de este último día del año 2014, este miércoles 31, el día de fin de año, con esa tranquilidad que impera desde que comenzaron las fiestas navideñas, pero hoy particularmente es difícil, bastante complicado encontrar a alguien, hay gente que trabaja naturalmente, pero hoy muy difícil porque chavales de vacaciones, centros oficiales cerrados, dependencias también administrativas cerradas, mucha gente que aprovecha. Bueno, hoy la zona franca se puede ver como está prácticamente, que esto parece un domingo por la mañana, mal que un miércoles, un día laborable. Recordarles lo que comentábamos esta mañana a las 8 y cuarto y es ese nuevo asalto a la valla de Melilla que ha tenido lugar el segundo en menos de 24 horas. Han sido 50 los que han conseguido entrar en la ciudad autónoma de Melilla en torno a las 8 de la mañana, tras protagonizar 6 horas durante toda la noche y además según las fuentes, según Europa Press, que es quien comenta también la noticia, un frío intensísimo que también ha hecho esta noche la frontera con Marruecos. En torno a mil personas han estado durante toda la noche cercando la valla intentando saltar ese perímetro para entrar ilegalmente en nuestro país. Finalmente 50 lo han conseguido hace casi dos horas y han sido trasladados concretamente y directamente al CETI. La zona precisamente por donde han saltado es el lugar conocido como Palma Santa, que se encuentra muy cercano al CETI. Ya van escogiendo incluso el sitio para entrar directamente en España y pasar directamente al CETI y de allí serán devueltos en breve de nuevo a Marruecos. Se espera que pueda haber, aprovechando precisamente estos días festivos, no se descarta por parte de la policía ni la Guardia Civil que pueda haber nuevos intentos, puesto que en los montes cercanos, desde hace varias semanas, hay congregadas varios miles de personas de subsaharianos que pretenden saltar la valla y acceder a territorio español. Están totalmente desbordadas las fuerzas policiales que se encuentran en la ciudad autónoma de Melilla, que afortunadamente en este caso cuentan con la colaboración de la policía marroquíe, que es la que ha impedido justamente con la española el que esas casi mil personas, de ellas solamente 50, hayan podido saltar la valla. Y también les comentábamos hace tan solo un instante, pues esa curiosidad de que Kiritimati es el primer lugar del mundo donde se va a celebrar el año nuevo y el último lugar, Hawái, que lo va a hacer 11 horas después que aquí en España. Los andaluces, una ciudad andaluza, y los navarros seremos los primeros de la zona oeste, concretamente en celebrar el año nuevo. Curiosidades, cosa que te depara este 31 de diciembre. Y este 31 de diciembre, día de fin de año, como cada miércoles también, y esa música que hemos escuchado, esta sintonía de cabecera, a principio así lo denota o lo delata, es como cada miércoles nuestra cita con ARCA. Con ellos, como siempre, durante todo el año la seguiremos haciendo, siempre que ellos así lo estimen oportuno, pues hablaremos de la información, darles información y prevención sobre el alcoholismo. Hoy es un día, lo hablábamos el día de Nochebuena, con el profesor Giver, y hoy también lo vamos a hablar con el presidente de ARCA, Alberto Matilla, y con el vicepresidente, el profesor Giver. Hoy es un día marcado especialmente por el excesivo consumo de alcohol. De hecho, en las redes sociales, concretamente, en muchas instituciones, la propia Guardia Civil de Tráfico, incluso instituciones médicas, alertan precisamente de eso, del consumo excesivo de alcohol y de las consecuencias que puede tener y que de hecho tienen, que son conocidas. Una de ellas es elemental y que es el tráfico. Un tráfico que esta noche va a ser bastante intenso en desplazamientos cortos y sobre todo lo que posteriormente nos puede deparar ello para la salud. Sería casi utópico el decirle a la gente un día como el que hoy que no beba. El que no beba no lo va a hacer, evidentemente. Pero decirle a alguien que beba, que si lo quiere hacer lo haga con tranquilidad, lo haga con cierto cuidado, que lo haga con moderación, que lo haga con responsabilidad, que lo haga simplemente por el simple hecho de brindar, de celebrarlo, que bien. Pero sería, digo yo, insisto, utópico decirle a la gente que no se beba. Parece tonto lo que te digo, pero bueno. Yo no lo veo, en fin. Tú me comprendes lo que quiero decir. Sí, pero vamos, que yo lo veo normal, quiero decir, que no se beba alcohol. Buenos días ante todo, Alberto. Buenos días, perdón. Buenos días. Yo es que particularmente entiendo que lo normal es no beber alcohol. Bebidas con alcohol no aportan nada al organismo, lo único que aportan en un momento dado pueden ser problemas. Pero en fin, entiendo que vivimos en una sociedad donde el alcohol está impregnado en el ADN de la sociedad española, donde hay, en fin, las tradiciones de muchísimos de siglos, y entiendo que, oye, hay la libertad de cada cual que se respete, que el que quiera beber que beba y el que no quiera beber que no beba. Pero vamos, tanto como elevarlo a utopía, somos muchos los astemios. Somos muchos los astemios también en este país que vamos ganando sitio, ¿no? Y, mira, comentando el tema, el otro día fui a un centro por no hacer publicidad, muy conocido, en el que tú y yo también subimos ir mucho, Juan, y encontré un champán, una sidra sin alcohol, estupendísima, ¿sabes? Que, por cierto, la he probado y está muy conseguida, está muy bien. Es decir, que hay una serie de ofertas de bebidas, también de baja graduación. Claro, pero yo, es que incluso te digo, mira, y perdona que te interrumpa, yo, es que no sé si te lo conté, que me hicieron control de la alcoholemia el viernes pasado. No, 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 no me lo contaste, hombre. Siempre me dejaste que se lo contó, lo contó aquí, pero no lo pude, no lo pude escuchar. Viniendo a las seis de la tarde en la glorieta Ingeniero La Cierva, volviendo de una comida de Navidad, donde habíamos comido y habíamos bebido. Bueno, yo había bebido con moderación Me pusieron allí Vi a una fila muy larga de coches Que le estaban haciendo No le importa el control de alcoholemia ¿Aporta usted soplar? No sé, por Dios ¿Cómo me va a importar a mí soplar? Soplo, dice No, no, tiene que soplar mucho más No se preocupe, yo soplo lo que tenga que soplar Soplo Dice negativo 0,08 Y venía de una comida Donde había bebido con moderación Pero nos lo habíamos pasado Estupendamente, se lo conté ahí Tres botellas de Rioja Y dos de Champagne para 15 personas Fíjate Tres botellas de Rioja O tres y media Para 15 personas Y dos botellas de Champagne Que eran una y media, no se le dio a terminar la segunda Mucho refresco Y una Una botella grande De cerveza O sea, tú fíjate La mínima cantidad de alcohol Que tomamos Para 15 personas Y nos lo pasamos estupendamente O sea, que se puede beber con moderación Sí, sí, y pasarlo genial Y pasarlo estupendamente Incluso me imagino que alguno habría de esos 15 que no bebería Claro Claro Pero Fui en el único coche que le dijeron Ságase usted y continúe El resto de los coches continuaron allí Muchos delante mío Que supongo Si yo salí negativo Y me hicieron salir Los que estaban delante mío Salieron positivos Pero Vamos a ver Si tú bebes Porque decirle que no beba la gente O que beba con moderación Ya sabemos que no nos van a hacer caso A muchos Pues por lo menos no conduzcas Sí, sí Que se siguen desgraciando Entre otras cosas Ya no hablo de las que se sesgan Estoy hablando de las personas que Por acto de irresponsabilidad Ejercen este tipo de homicidios O este tipo de cosas Porque además Esto lo llevan para toda la vida Les marca para toda la vida Claro ¿Entiendes? O sea, es que muchas veces dices Da pena Claro que da pena Porque en tu conciencia llevar Que por tu una imprudencia tuya Has podido sesgar la vida a alguien Pues esto tiene que ser Realmente Realmente duro Pero en fin Yo, Juan Reivindico Yo sé que tú eres un bebedor Yo de cierta manera te envidio Pero Es cierto que Bueno Que hay muchos bebedores Que son Que beben con moderación Muchas personas Pero que también hay otras Que son astemias Y yo lo que sí te digo Es que en estas fechas Hay mucha gente Que es un latazo Y es que Claro Mucha gente a mí no me conoce Y bueno Pues tú sabes Estás en un sitio y en otro Pues tómate Porque Bueno Con buena voluntad Tómese usted una copita Hombre No, no Hombre Pero hombre Tómese la Hombre Que por Navidad Que por estas fechas Pero mire usted Y claro No quieres tampoco ser Una persona Digamos que cortes Y nada Pero es que Claro Te das cuenta Le dices Es que yo no bebo Es que yo no bebo No me peces Venga hombre Es que por un día Insistiendo Le dije una frase Que una amiga mía Que no bebe Es abstemia Ya Harta de estos pesados Claro Es que Una cosa es que te lo digan una vez Y dicen No es que yo no bebo Ah vale Estupendo Y ya está Y no dice nada Pero tal pesado este Que insiste Esta les dice una cosa Que nos deja muertos Que les dice Oye Tú no tendrás un problema Con el alcohol Oye Los deja Blanchados Claro Porque tú Le derivas a él Oye dice No hay ni uno Que me vuelva a decir nada Claro Es que yo leí el otro día En el Facebook Un comentario de Alberto En este sentido Y llevaba toda la razón Porque A pesar de que te tomes Una copa de vez en cuando Hay momentos en los que No te apetece Porque no te apetece Simplemente Porque no Como no te gusta el alcohol O sea Como no te gusta el alcohol Como no dependes del alcohol Pues te tomas Cuando tú quieres tomarte Claro Cuando tú eliges Entonces está el pesado Pero venga hombre Que si estamos en Estamos fiestas Pero bueno Me vas a despreciar Escúchame Que no quiero Pero que te dejes Una cosa Que yo De verdad En fin Que lo entiendo Que es un acto Que lo va a hacer la gente De corazón Vamos a ver Que a mí me ocurrió el otro día Porque además Es un ámbito De gente Pues gente muy sencilla Gente muy humilde Gente digamos Muy pegada A una sociedad Digamos agrícola Y claro Ellos con toda la buena voluntad Es una Es una fórmula De una forma De agradecerte De integrarte De darte las Las felices fiestas Pero claro Es que son excesivamente A veces insistentes Incluso para No sabes que hacer Muchas veces Porque claro Para no Para no En fin En fin Que la persona No se sienta ofendida Porque hay que distinguir Entre el pesado Que efectivamente Busca la complicidad Y luego está la persona Que bueno Pues que le entiende De buena voluntad Pero que hay veces No, no, no Es que no bebo Venga ya hombre Si es que en una copita No pasa nada Y luego Y luego La coletilla Es que me la va usted a despreciar Hombre no No, no, no Pero mire Si quiere invitarme Me invita Como hablábamos el otro día De las aguas minerales A una copa De agua mineral De las Islas Finchi Que le va a costar El tripe de la copa Que me está Un riñón Invíteme usted a eso Toma Toma Tú tienes que gastarte pasta Invítame a esto Y además fíjate Juan Teníamos que hablar Esta noche O sea perdón Esta mañana Del tema De las cenas De lo que el alcohol Muchas veces Si te das cuenta Cuando Cuando hay Las reuniones Desde el fin de año Cuando está toda la familia La familia política Los hermanos Los cuñados Las cuñadas Y los otros ¿Cómo empieza la cena Todos muy bien? Y a medida Hablamos de esto Hablamos de esto A medida que va entrando ¿Hablasteis también? No, no, no Me deja Es que mira Se repiten Se repiten Claro que es un cliché Pero que es verdad Es que eso sí Mira Yo Me gusta ser observador Me gusta mucho observar Los pequeños detalles De las cosas Para luego comentarlos Pero bueno Estamos en un mundo Esto no es filosofía barata Estamos en una sociedad En la que Los pequeños detalles Las pequeñas cositas Son las que te van marcando Por donde caminamos ¿No? Ayer concretamente Estaba en determinado supermercado Haciendo pues Comprando un par de cosas Me decía Falta tomate Cosas de estas ¿No? Y me llamó la atención Mucho la atención No porque sea malo Sino porque es extraño Pues un carrito de la compra De una señora que va por delante Y que yo llevaba Un par de cosas en la mano Y me dice Pues pasa usted primero Que yo llevo aquí Y me estoy fijando No curioseando Fijándome En el carrito de la compra En ese carrito de la compra Os puedo asegurar Que había en torno A unas 7 u 8 botellas De alcohol 7 u 8 botellas de alcohol De alcohol destilado No hablo ya ni de cerveza De alcohol destilado En torno a dos packs De estos de refrescos Y comida poquísima Entonces todo eso Supongo yo Que no será para el consumo Propio de la señora En cuestión Ni será para poder venderlo Sino que será Para consumirlo esta noche Estaba ya viniendo para acá La radio en el coche A las 6 de la mañana Pues me gusta escuchar noticias Y escuchaba a los compañeros De la cadena COPE Es decir Hablando del ensayo general De ayer De la puerta del sol Y que bueno Aprovecharon 20.000 personas Se dice pronto Se tomaron las subas A las 12 de la noche De ayer Bueno Aprovechando ese ensayo Genial Dicen que llegando A la radio Que llegan en torno A las 3 y media 4 de la mañana Todavía había gente Por las calles Del centro de Madrid Y estoy hablando Que la COPE está En la plaza de Cibeles Concretamente Muy cerquita De la calle Alfonso 12 Al lado del retiro Pues gente Que todavía estaba En las calles Bebiendo y celebrando Ese año nuevo Yo comprendo Que tengamos Ganas de evadirnos Ganas de divertirnos De olvidar muchas cosas Pero para estar a las 4 de la mañana Un día 30 de enero Perdón De enero De diciembre Y debiendo Es que Sabes una cosa La curiosidad Me llama la atención Me gusta siempre Esta distinción Entre dos cosas La patología del alcoholismo Como enfermedad Y el consumo de alcohol Como enraizado Como una raíz Una pauta Ya te digo Integrada en ADN De este país Y es que El consumo de alcohol A mi particularmente Que he tenido Una relación muy especial Con esta sustancia Es que tiene Una capacidad enorme De generar Bienestar Instantáneo O sea De las drogas Pero además Que como tiene Esa comunión Sabes Porque tal Una cosa es que Tú te vayas a un sitio Consumas una droga Específica Que tengas que buscarla Y otra cosa es que Tú puedas Generar ese consumo Y además En un ambiente De comunión pública Donde todo Hay una exaltación Hay una serie Porque liberas Endorfinas Y claro El liberar endorfinas Esas son las sensaciones Claro Contra esto Es muy difícil Luchar Contra esto Es muy difícil Luchar Lo que hay que saber Lógicamente Es Sin ser tal y bandenada Y sin ser radical Digo mire usted Este proceso Es el proceso De una sustancia Psicoactiva Que tiene Un riesgo Es una droga De fácil acceso Absolutamente Y barata Es decir Eso está al alcance De todo el mundo Y es Bueno barata Sí sí Equiparado con cualquier cosa Es barato Entonces Alguien que dice Me puedo drogar Porque es una droga De forma fácil Porque no va a prohibir nadie Y lo hago de forma barata Pues como dice Alberto Liberos esas endorfinas Pero sin embargo Se convierten Yo creo que Alberto Ha dado Un punto Porque El alcohol Y la familia Es algo que hemos hablado Aquí muchos miércoles Las consecuencias Nefastas Que tiene No solamente Para el que padece La enfermedad Sino también Para sus familiares Libera endorfinas Y suelta la lengua Y suelta la lengua Entonces Esta noche Incidentemente Esta noche Se vuelven a reunir Esa mezcla Discúlpame Juan un momentito Para darle un poquito De tono No de humor Pero un poquito distendido Al día de hoy Esta noche Se vuelven a reunirse En la mesa de nuevo Esa mezcla explosiva Que son Las cuñadas Las suegros Los que tú no ves Hace tiempo Y en medio El detonante Sí 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 El fuego El alcohol La primera copa Como dice Alberto Pues nada Qué guapo Cuando ya llevan 5 No sé si tú te acuerdas Y ya la cosa termina Ya la cosa termina Porque está La familia Y la familia política Y tú sabes Cuando se junta La política Con la familia Que tendrán las cuñadas Claro Pero las cuñadas Y las hermanas Y los hermanos No No El cuñado El cuñado El cuñado Oye mamá Qué pasó con aquella Tú te acuerdas Aquella que tenía papá No sé qué Eso quién se lo llevó Exactamente Y al principio Pues esa botella De uno Que se pone en la mesa Oye qué bien Estás estirada Y bueno Llevan 5 Y dice Tú te crees Que esto se puede traer De dónde la he rellenado De dónde la he rellenado Por eso digo Que las cosas se complican Y el cuñado La cuñada Esto es más La cuñada O la suegra Que le dice al niño ¿Tú quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Ya la tienes Ya la tienes liada ¿No? Y el alcohol Es un desinhibidor Totalmente El otro día Veía una psicóloga Y permitirme Que lo comente Porque son cosas curiosas Pero insisto Hay que ser observadores En la vida Veía hace un par de días Creo que era la pequeña pantalla Una psicóloga Que hablaba Y le preguntaban Aquí lo hablaba yo La semana pasada Concretamente Lo hablaba con nuestra psicóloga Con Mariluz Que viene todos los viernes Y dábamos esas pautas Que hay que seguir Para no estropear Lo que se supone Que es una reunión familiar Bueno pues si escuchaban Una psicóloga En la pequeña pantalla Y le preguntaban Por lo mismo ¿Qué no se debe hacer? ¿Qué no se debe hacer? En una reunión De una cena de noche vieja Cuando se reúnen Pues amigos Cuñados Familia política Familia tal 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 Y dijo esta señora Dijo varias pautas De lo que no se debe hablar Y dijo Y mucho menos Con alcohol de por medio Mira Yo les voy a hablar A mis amigos Astemio Que debe de haber muchos Y mis amigas Astemio Que nos deben estar escuchando Que hay cosas Que no hay cosas más bonitas Para mí Cuando Bueno Decidí abandonar El consumo de alcohol Que fue empezar A tener Esas cenas De noche vieja Pero desde Esa perspectiva De no tener O sea De estar Fresco Y consciente En cada momento Y te lo pasas pipa Te lo pasas pipa Como tú dices Observando Y el alcohol No es que haga La gente El alcohol No es que haga A la gente Diferente O distinta Es que el alcohol Provoca Como bien Juan explica Está harto De explicar Provoca Una serie De alteración De ciertos mecanismos Sobre todo De los impulsos Y el control De los pensamientos Y tal Que Digamos Lo que está guardado Tú lo has dicho antes Es una carga O sea La carga está ahí Si el detonante Es el alcohol Entonces Si hay recelos ahí Si están guardados Si tú Vas con toda la intención Del mundo Yo jamás voy a sacar Si como te pases De copa Como te pases De copa Metes la pata ¿Cómo que metes la pata? Y al día siguiente Te quieres morir Vamos Te quieres esconder Pero bueno Sobre todo Eso que te dicen Oye Anoche hay que ver Hay que ver ¿Qué pasó? Pero si yo no me acuerdo ¿Qué fue lo que dije? ¿Cómo que no te acuerdas? ¿Cómo que no te acuerdas? Y no sé qué Y le dijiste a mi hermana Y le dijiste no sé cuánto Yo prefiero no beber Además A beberme Las cosas imbebibles Que se bebe la gente Entre otras cosas Y que te dicen Bueno Pero ¿Usted por qué bebe? Para emborracharse O por Para que se Tener una empanada mental Porque Yo bebo Por el sabor Y para apreciar el sabor Yo no me como Cinco kilos de langosta Porque acabo engollipao Yo me como Un poquito de langosta Y porque se va tu economía A la porra Bueno Evidentemente O me como Un poquito De De bloc De foie No me como Medio kilo De bloc De foie Porque además Estaría yo con la vesícula biliar Hecho Una mierda Viva usted Uy Si usted No es abstemio Un poquito De buen vino Y ya está Pero es que yo Antes de tomarme Vinos Que están Que son puro vinagre Que están encorchados Que son de malísima calidad No beba No beba No beba No beba No beba Si usted ve que le están sirviendo Una cosa que es una porquería Tómese aguas Que hay aguas deliciosas Buenísimas Mineralizadas Menos mineralizadas Más gasificadas No La agua gasificada Tampoco se la beba Con gas natural Y tal Hoy que poco a poco Vamos creando esa conciencia Y hay Primero La persona que bebe Hay bebidas De muy baja graduación Que están muy bien Y que luego Hay otras bebidas alternativas Que no contienen alcohol Que también Oye Que también pueden acompañar Aparte las aguas minerales Como tú bien dices Vamos De todas maneras Yo sé que hay mucha gente Que está Este año Ha decidido Dejar de beber Por una serie de circunstancias Y que se enfrenta A decir No sé manejar Porque yo nunca he estado Una noche vieja Sin consumir alcohol Hay mucha gente Que se va a enfrentar A esta Aunque parezca una tontería Pues es un reto Es un reto Sentarse en una mesa Donde los demás Van a consumir alcohol Y tú sabiendo que te gusta Y teniendo Hombre lógicamente Ya sabéis como funcionan Todos los procesos adictivos Bueno Pues va a tener lo mejor Ganas de beber y tal Yo de verdad que les animo A que no pasa absolutamente nada Al contrario Uno lo pasa muy genial Toma una conciencia Vive con intensidad De este momento Si es un momento de vivirlo Con amigos O con familia O con tu pareja En fin Como sea Y desde luego Que bueno Es que no En absoluto Hay ninguna Puedes divertirte Al contrario Te diviertes más y mejor Y las personas Que dentro de su libertad Elijan consumir Cualquier tipo de bebida Alcónica Pues como siempre Como dice el doctor Oliver ¿No? Como dice el doctor Oliver Amigo Elija usted calidad Elija usted calidad Y disfrute Y sea así Varita con esa bebida Poca cantidad Un poquito Tiene buena calidad Saborela Y sobre todo Acompáñela siempre Que no sea la finalidad Que no sea el objetivo Sino que sea Que sea el acompañar Pues esa conversación Esa reunión Ese buen rollo ¿No? Y yo creo que en este país Hemos perdido Incluso Yo te lo puedo decir Como ex bebedor Hemos perdido La El arte De saber beber Yo creo que hacía años En fin Pues se bebía de otra manera Y se bebía con más Acompañando Y se buscaba la calidad De las cosas Y hoy Hoy parece ser Que es la finalidad Como bien decía Juan Bebemos porque quiero Alterar mi conciencia Porque quiero matar Una serie de sensaciones Que no me gustan ¿Entiendes? Y entonces Pues bueno Voy buscando ese hedonismo Esa liberación rápida De endorfinas Esa alteración Sensorial Y tal Y yo creo que eso Es un error Se haga con alcohol O se haga con cualquier Otro tipo de De sustancia ¿No? Y por tanto En fin Yo Fundamentalmente Me dirijo a eso A la gente Que no Que bueno Pues que tiene su libertad Que la respeten Que la persona que no bebe La respeten Que Las cosas Vivirlas Vivo y en directo Tienen mucha más sustancia ¿No? La vida es Es un canastito de momentos Me lo decía el otro día Una querida amiga Y Y ese canastito de momentos Es una pena desperdiciarlo Porque entre otras cosas El alcohol Como bien explica Muchísimas veces Don Juan El alcohol hace Impide que la memoria Que los recuerdos Se impregnen en la memoria Y normalmente Lo que hay luego Es una ausencia De recuerdos Que aunque te lo hayas pasado bien Al final Pues no lo puedes degustar Porque apenas Apenas lo recuerdas Y el problema está En que además De todo esto Los jóvenes Son los que Más sufren Las víctimas Propiciatorias De De todo el año Concretamente Pero también de una noche Como la de hoy Porque uno ve Las imágenes De la puerta del sol O ve imágenes De las fiestas De fin de año Los cotillones Que se llaman Cada vez Menos abundantes Hay que decirlo Cada vez hay menos Sobre todo por las medidas De seguridad Que eran Flagrantemente Vulneradas Durante tantísimos años Hasta que ocurrió Lo de Madrid Arena Concretamente Pero se ven A jóvenes Jóvenes Que cuyo único objetivo Cuyo único fin Es saber quién la pilla Y la pilla antes Y más gorda También naturalmente Es un problema Las fiestas de fin de año Se ve por las redes sociales Y se ve en los periódicos Cuando venden las entradas Las localidades El precio que sea Lo que cueste Se puede ver Cómo está la impresa La entrada La localidad Y después hay un añadido Que se va cortando Y pone tres Cuatro consumiciones O sea Estás pagando la bebida Exclusivamente Con lo cual Ya sabes que tienes Cuatro copas O tres Que te vas a tomar Directamente Porque lo has pagado Y te vas a beber Como bien decía Juan Lo que te pongan por delante Pero aparte de eso La noche es larga Como se dice también Y no te vas a conformar con eso Pagarás más Y beberás más Con lo cual Saldrás de la fiesta De lo que no ha sido la fiesta Ha sido un infierno Un infierno Porque vas a llegar a tu casa Bueno vas a llegar No sabes cómo vas a llegar a tu casa Y dónde está tu casa Que verás una farol Le dirá Tiene que haber alguien Porque hay luz arriba La noche va a ser horrible Vas a pasar un día Primero de año Con un resacón Impresionante Te va a doler todo Y sobre todo No te vas a acordar de nada Y vas a estar un par de días Fastidiado Los jóvenes Y el alcohol Un problema que todavía No se ha podido atajar Ni se sabe por dónde meterle mano Fíjate tú Si está tan realizado El consumo de alcohol Que ninguna ministra Ni ministra Yo digo ministra Porque han sido ministra Las que han intentado Sacar decretos Digamos para regular todo esto Y no han sido capaces De sacarlos Porque la industria Es potentísima Yo quería hablar de un tema El otro día Estaba leyendo una noticia Que muchas veces se habla Pero no sabemos muy bien Que es el tema De la bebida adulterada De la que está fuera de control De la que está El otro día pillaron Se descubrieron 65.000 litros De alcohol Fuera de control Pero fuera en Galicia Entre Portugal a Galicia Incluso en una distillería Que tenía sus permisos Pero aparte de eso Pues traficaba Con una serie de alcoholes Que son muchos millones De litros Muchos alcoholes Que se ven adulterados Y eso todavía Si ya genera daño De por sí Imagínate Yo creo que esos controles En esas macro fiestas Y todo esto Que muchas veces Para sacar beneficios Pues se adulteran Muchísimas bebidas Que haya muchísimo cuidado Y que no tengamos Que comentar En ninguna tertulia De las primeras tertulias Que tengamos El año entrante Pues que lamentar Ningún tipo De suceso Con estas cosas Que tengamos sensatez Que tengamos Un poquito De contar Hasta diez Antes de hacer las cosas Y bueno Y que en esa línea Nosotros trabajamos Siempre Procuramos Poner un poquito De sentido común A las cosas Y que si alguien Por alguna Por circunstancias Pues genera Una dependencia De alcohol O tiene O ve que tiene Un consumo de alcohol Que ya le va creando Una serie de problemas Pues que no tenga Ninguna duda Ningún problema En ponerse en contacto Con nosotros Una consulta Sin ningún tipo De compromiso Y bueno Pues valorar un poco La situación Y bueno Y si hubiera algún problema Pues para Para ponernos a disposición Que pueda utilizar Los servicios técnicos Y los servicios sociales De Arca No hay más No hay que Es verdad Yo entiendo Que bueno Porque en cada casa Es un mundo Pero que hay mucha gente Que está sufriendo Y no sabe por qué ¿No? Hay gente que está sufriendo Y digo Gente que ahora Como esa noche Viaja Pues todo el mundo Se permite el lujo De salir por la mañana Llega a su casa Genera violencia Genera violencia Hay que decir Violencia no solamente física Si no esa violencia Las discusiones se hacen Porque todo se Todo se maximiza Los hijos Son testigos Muchas veces De esas De esas Discusiones De los padres Y que lo que en principio Tendría que ser Una fiesta De tranquilidad De fusividad De buen rollito ¿Sabes? De emociones lindas Pues acaba siendo Normalmente Pues una especie De juegos De reproches De broncas ¿Sabes? De lágrimas Y que yo creo Que no merece la pena Que no merece la pena De verdad Que no merece la pena No merece la pena Efectivamente Pasar la Ni esta Ni ninguna Otra noche Esta es una noche Especial La noche De fin de año En la que le decimos Adiós a todo un año Y damos la entrada Con ilusión Y con alegría Debe hacerse con alegría A un nuevo año Para todo lo bueno Que nos pueda deparar ¿Por qué hacerlo? Como dice Alberto Con problemas Con violencia Y no solamente Como decía De física No Se trata de eso El clima Que se puede crear Y que se crea De hecho Cuando el alcohol Ha conseguido vencer Precisamente Las voluntades De las personas Porque simplemente Se trata de Una debilidad De voluntad De ceder Ante algo Que no te va a aportar Nada Bueno si te aporta Un ratito Que te lo vas a pasar bien Pero que posteriormente Te va a inhibir Por completo De todo Y te va a hacer sacar Todo lo que de ti Tienes Lo bueno Y lo malo Desgraciadamente Siempre aparece Lo malo Además no es raro Ver El día primero de año En noticias Ver como reuniones Familiares O reuniones de amigos O fiestas Han tenido que intervenir Las fuerzas de orden público Precisamente Por discusiones Y grandes peleas Incluso con heridos Y fallecidos A causa precisamente De la cantidad Importantísima De alcohol Que se está consumiendo Mira Yo reto Cada vez en España Entendemos más de comida Y Sobre todo El profesor Y de bebida Pero yo reto A hacer una cena Esta noche O mañana Día Primer día del año Una cena Gastronómica El otro día Que estuvo El cocinero Aquí Con productos locales Y si no No son productos locales Hoy tenemos unos Congelados Buenísimos A excelente precio Que se descongelan Adecuadamente Podemos hacer una comida Baratísima Con A precios Realmente Sensacionales Tenemos un marisco Congelado Buenísimo O un marisco Que nos lo venden Ya cocido También a precios Muy buenos Solo hace falta buscar No hace falta salir De la ciudad de Cádiz Que tenemos Unos langostinos A precios Excepcionales El otro día Compré un kilo De langostinos Cocidos Por 16 euros Que estaban Sensacionales Unos langostinos Cocidos Una Una carne de vieira Unas brochetas De vieiras Con Un poquito De bacon Cositas así Yo soy más rústico Juan Yo soy más rústico Una buena tortilla De patatas Bueno Yo te digo Si quieres Un menú refinado Para picarlo a taquitos Pero mira Cada plato Acompañado De una bebida Sin alcohol Distinta Y yo reto A que La gente Tenga un poquito De imaginación Esto debe ver Coca-Cola Con todas las cosas No Una cosa puede ir Con zumo de manzana La otra cosa Puede ir Con un zumo de naranja Natural La otra cosa Con zumo de Con mosto Otra con zumo de pomelo Hay una cerveza Alemana Que está también Estupenda Claro Pero cada cosa Cada cosa Va Por ejemplo Igual que El foie El bloc de foie Lo bebes Lo bebes con un sotern Y no lo bebes Con un vino tinto Pues te va Con un tipo De bebida Sin alcohol Yo reto Que la gente Diga Vamos a hacer Una cena Sin alcohol Pero cada plato Los langostinos Me lo voy a tomar Con esta bebida El foie Me lo voy a tomar Con esta otra cosa Las vieiras Me lo voy a tomar Con otra cosa Imaginación al poder Este cantalag Este cantalag Es la leche Yo le voy a decir Esto es una cosa El día que ustedes A ustedes Los espectadores De Onda Cádiz Y los oyentes De la radio El día que ustedes Y lo digo totalmente En serio Quieran organizar Una cena O una comida De las llamadas De categoría Contacten con el profesor Giver Se lo digo en serio Yo creo que el profesor Afortunadamente La ciencia en el mundo Tiene la suerte De contactar con el profesor Giver Pero yo creo que Él tiene la vocación equivocada Yo creo que hubiese sido Un magnífico chef Tú le has regalado ¿A que sí, Juan? El libro de cocina No te lo he regalado El libro que tengo No No, pues te lo voy a dar Porque lo tengo En tu segunda vida Vas a ser chef, ¿no? Sí, sí Pero yo he cocino Para 100 personas Por eso digo Que yo que lo sé Pero Te lo voy a dar En formato Word Te lo voy a dar Pues me encantaría Porque el día que ustedes Quieren hacer una comida Le sabe Una cena Dice Una cena de categoría Vamos, que ni el Riz La sirve El profesor Giver ¿Sabes una cosa? Que a mí me llamó mucho Cuando yo leí A esto que yo lea Un libro de cocina Ya es un hito histórico En mi vida Pero el suyo lo leí Y pero además Es que lo enfoca De una manera Porque te dice Cómo debes de comprar No te habla solamente De la Sí, sí, sí Te dice Dónde tienes que comprar Dónde están los productos No te equivoques Cómo conservarlos Sí, sí, sí Todo, absolutamente todo Cómo prepararlos Cómo emplatarlos Cómo tiene que estar la mesa Cómo tiene que estar puesto todo Es un cocinillo Es una auténtica delicia Por eso digo que afortunadamente La ciencia en el mundo Tenemos la gran suerte De contar con el profesor Pero si Él no hubiese sido profesor Entonces lo que le falta A Juan Todavía Es que no le escucho Hablar lo que tú dices De las patatas a lo pobre No También está en el libro Yo la sabo deliciosa Las patatas a lo pobre Vamos Unas papas a lo pobre Bueno Eso está exquisito Bueno Y unas buenas migas Migas O migas castellanas O migas Gienenses Yo he probado las gienenses Que en mi vida Había probado Y yo no me podía imaginar Que las migas se comían Con naranja Y con pimiento Y con chorizo Con chorizo, sí Y con sardinas En mi tierra Se hacen con chorizo Y con sardinas Y están buenísimas Pero que en cualquier caso Las papas a lo pobre Yo particularmente Las de granada Son al estilo de granada Además de hecho Las voy a preparar El día de mañana Vamos El día de año nuevo El día de año nuevo He probado las de Jaén Esa sartén Esa sartén negra Con esas papas a lo pobre Con el tomate Con el pimiento Y le cago a joas Fundamentalmente Es el aceite Fundamentalmente Yo tengo Un poquito Tengo la suerte Tengo la suerte De venir de tierra Y además de que Mi hermano Bueno, me manda Al aceite y tal Y el aceite de oliva Hacer unas papas a lo pobre Con pimiento Yo he hecho pimiento Red de cebolla Eso para mí Es un manjar Eso es un manjar Yo creo que los catalanes Es que no han probado Ese tipo de patatas A lo pobre Desde que está el turmás Menos todavía No Para mí también Hay platos muy baratos O hay platos muy baratos Y muy buenos Sobre todo En la zona de la herida Que era una zona Muy deprimida Pero hay un plato De patatas Que me tiene robado el corazón Que son las patatas A la Riojana Eso está buenísimo Esto está bien hecha Yo estas las he hecho Para 100 personas Patatas a la Riojana Pues eso es difícil Porque cogerle el punto A las patatas a la Riojana Es complicado Parece una cosa muy sencilla Había algunos Que se comieron Para cenar Tres platos soperos Colmados Y yo pensaba Se me van a morir Esta gente Y no murió Ninguno Pues yo le he puesto El toque rústico A una cena Lo digo de verdad Porque uno es sencillo Le gusta Se va a apreciar Las buenas cosas Pero uno es sencillo A la hora de comer Y yo me ponen Un plato Esta noche Pega en la mesa Una buena tortilla De patatas corta Taquito Con su cuaje perfecto Sin nada Sin cebolla Sin pimiento Sin nada Me gusta un poco crudita A mí me gusta Con su eso Y un taquito de tortilla Un cachito de jamón Un poquito de buen queso Con una copita De buen vino Que aquí no somos talibanes ¿Quién queso con el vino nunca? No, no, no me refiero No, no, no me refiero Con un queso No, no, es verdad Eso tiene una explicación Hombre, pero quiero decir No para el queso Pero para el jamón O algo Algo bueno Pero disfrutarlo Simplemente que Como bien decían Alberto y decía Juan Porque dices tú Que el vino sin queso Porque el queso Te quita el sabor El sabor del vino Darla con queso Ah bueno Significa que te dan El vino Para que no preciese Para que no preciese Sí Bueno, así es cierto Es cierto Un día te explicaré De dónde viene Irse de Picos Pardos Que no lo sabes tú No sé si lo leí alguna vez Pero me lo vas a explicar Un día ya te lo explicaré Por cierto ¿Queréis escuchar una cosa? ¿Queréis que os cuente una cosa curiosa? Hoy que estamos así Tan distendidos y toda Os voy a contar una cosa Muy, muy curiosa A ver ¿Dónde lo tengo? Aquí ¿Vosotros sabéis Y saben ustedes Amigos oyentes Que Álvarez Cascos Se pasó encerrado En el búnker de la Moncloa Una noche vieja ¿Lo sabíais? Os lo cuento Pues lo voy a contar Muy rápidamente Eso ocurrió hace 15 años Al acercarse el año 2000 Era el cambio de milenio Y surgieron Exageradas teorías Sobre las consecuencias informáticas Del cambio del milenio Evidentemente La catástrofe prevista Por sectas Y cospirónicos Tuvo lugar Y la corrección del problema El cambio de dígitos Para que las máquinas No estimaran Que estaban en el año 1900 Costó miles de millones Y requirió de la atención De gobiernos del mundo entero Pues bien Según trascendió Posteriormente Que se ha conocido El presidente español En ese momento Que era José María Aznar Puso en marcha Un plan de excepción Por si se daba El temido colapso Entre las medidas Estaban La reducción de la potencia Del suministro Al 60% En las centrales nucleares El aumento De la plantilla sanitaria En esa noche Y el establecimiento De un grupo especial Que estuvo de guardia En las instalaciones Secretas De la vivienda presidencial Un equipo Formado por una veintena De funcionarios De los ministerios Claves Para asegurar La continuidad De las actividades Básicas del país Estaba presidida Por Francisco Álvarez Cascos Vicepresidente Primero del gobierno Que pasó La noche vieja En el búnker Del palacio De la Moncloa Supervisando Que todo funcionara Como debiera El grupo designado Como la oficina De transición 2000 Se mantuvo En contacto Con otros gabinetes De guardia En ministerios Delegaciones de gobierno Comunidades autónomas Empresas de sectores estratégicos Y con los organismos De seguimiento Que establecieron Naciones Unidas Y la Unión Europea O sea que Álvarez Cascos Se pasó una noche vieja Encerrado en el búnker De la Moncloa Bueno Para gustos Lo sabía Y era curioso Lo he encontrado esta mañana Pero bueno Son cosas ahí en la teótica Se ocurrió hace 15 años Cómo se puede pasar Una noche vieja Pues este caballero Encerrado Hombre Muy mal no estaría tampoco Porque yo me imagino Que el búnker de la Moncloa No tiene que ser Un lugar precisamente inóspito Sí Pero tampoco agradable Hombre pues no Sinceramente no Y menos con Fíjense No sé si se los acordarán Jaime era muy joven Más joven todavía lo que era ¿Tú te acuerdas de aquello? Del cambio de milenio ¿Te acuerdas? De aquello que nos vendieron De que iba a haber Un problema informático En el mundo Que iban a ir Hacia el año 1900 Que el problema que iba a haber Y no pasó absolutamente nada Estaba todo preparado Estaba todo absolutamente preparado Y estamos en un siglo XXI Este ya no nos acordamos De que hace 15 años Entramos en un nuevo milenio En un siglo XXI En el que volvemos Al mismo tema Seguimos teniendo El mismo problema Que hace 15 Que hace 20 Que hace 40 Que hace un siglo Que hace dos Y que es El hombre no sabe convivir Con el alcohol No No lo sabe No sabe convivir Con el alcohol Y La gente continúa Sin tener conciencia Que el alcohol Es una droga Y una droga Y esto Yo me canso de decirlo Hay un gran Investigador inglés De Dignat Que tiene una publicación Paradigmática En la que demuestra Que el alcohol Es la droga Más peligrosa Que existe En nuestro planeta Pero por encima Del crack De la heroína De la cocaína De todo Y bueno Con una Demostración Con Con hechos Incontestables Entonces La gente Se queda muy sorprendida Hombre Vamos a comparar El alcohol Con la heroína La cocaína No, no No es que se compare Es que David Nutt Científico de prestigio Mundial Amiguete además Es una persona Súper divertida Conocido vulgarmente Un cachondo mental Pero un hombre De unas publicaciones Impresionantes Te demuestra En una revista Tan prestigiosa Como Lancet Este trabajo Se ha replicado En otras revistas Han pedido publicarlo En otras revistas En que el alcohol Es más peligroso Que la heroína Que el crack Que la cocaína Señores Se lo dice Este señor Y estas afirmaciones No han sido Devertidas Por nadie Hagámosle caso ¿Sabes Juan Una cosa Que Yo creo que Uno de los De lo que convierte A las bebidas Alcohólicas En una Realmente Más peligrosas Es precisamente En que la población En general No tiene conciencia De que tiene peligro Yo creo que Lo peligroso Se convierte cuando la gente No percibe el peligro Porque Fíjate que otras drogas Catalogas como drogas Pues oye Pues la gente Le tiene En fin Le tiene cierto 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 Reparo ¿No? Porque oye La cocaína La heroína Son drogas Que tal Pero no ya por el miedo De que sean ilegales Sino de hecho Porque oye Esto engancha y tal Es que el alcohol Es algo que A esto no pasa nada Porque nosotros controlamos Porque esto Solamente le pasa A una parte de la población Que son unos imbéciles Que no saben controlar Que son unos irresponsables Y tal Pero nosotros Esto a mí no me va a pasar En la vida Esto a mí Nada ¿No? Esto son cuentos chinos Y este Yo creo que es el gran El gran poder Que han generado Que han generado La industria Con esto ¿No? Fíjate Fíjate Que anuncios Que siempre está el alcohol Pero que pedazos de anuncios ¿Eh? Que hacen las alcoholeras ¿Eh? Ahora tienes ahí una cerveza Que te ha acogido A un plantel de actores Gente que son referentes ¿Eh? Y te lo hacen ver Que la Vamos Siempre va ligada A bueno Pues al buen rollito A la exaltación De la amistad A valores incluso ¿Sabes? Y ahí está el alcohol ¿No? Y esto yo creo Que es el mayor triunfo Independientemente Perdóname Porque yo sé Que es un cambio De un cambio De casi un tanto importante Pero perdóname Yo sé que tú Estabas hablando De la De lógicamente De lo que De lo importante Que es Como Como sustancia Como principio activo Sí Pero Pero que además Es que tiene un componente Yo te digo De apoyo social Es decir Tiene un apoyo publicitario Que no hay esa conciencia De riesgo Yo creo que si estableceremos Esa conciencia de riesgo Otro gallo nos cantaría ¿No? Yo te digo una cosa También el apoyo De la industria Lo que sea Y tal Pero la culpa Es del ser humano El ser humano Es tan Estúpido Que Es capaz De ponerse A la exposición De los rayos solares Sabiendo Que el sol Es el agente Cancerígeno Más importante Que existe Oiga Que esto produce melanoma Y se mueren cada año Miles de personas Por culpa del melanoma Ala Y a la playa Así Sin protección Es que viste mucho Estar morenito y bronceado Sin protección Eso es lo peor Sin protección Oiga Que usted se puede morir De un melanoma Claro Y usted que protección se pone Hombre si yo me pongo protección Factor 10 No perdone Factor De 30 para arriba Y los primeros días Factor 50 No esto para los niños No señor No 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 Sobre todo señoras No Hombre es que me gusta estar morenita Ni morenita Lineche Usted morenita Y para la tumba Y el sol No hace propaganda Entonces el ser humano Que es capaz De exponerse al sol Con el riesgo Elevadísimo Y cada vez más Porque cada vez La capa de ozono Es menor Tú a lo mejor Eres partidario De lo que decía Un colega tuyo Que en paz descanse Castilla del Pino No no De Castilla del Pino No soy partidario De nada Decía Castilla del Pino Que el hombre A malo se graba Dice que el hombre Que el ser humano No puede vivir sin drogas Y es cierto Hombre Evidentemente Porque la mayor droga Que hay es el amor Hay otra Que produce Una incapacidad mental Transitoria Yo me quedo con otra Que estamos en un horario Que no se puede decir Pero me quedo con otra Que para mí Esas son Para mí particularmente Yo creo que para mucha gente También Es una droga excelente Si que libera endorfinas Si que beneficia al cuerpo Si que beneficia a la mente Y fortalece el corazón Que eso muy poquita gente lo sabe Hace fuerte el corazón Como músculo Que tenemos Y que nos hace mover El cuerpo Esa droga A esa me hago Adicto no Nunca hay que ser adicto a nada A nada A nada A nada Nunca jamás Adicto a nada Pero si me hago seguido En el momento que te haces adicto Te haces estrago Te haces estrago Y sobre todo Pierdes la libertad De decisión Es lo más terrible Que a una persona Le puede pasar Si usted no bebe Porque no le gusta Porque no ha bebido en su vida Que hay gente Que no ha bebido en su vida Y no le gusta beber Esta noche Respétenlo Si le están ofreciendo Una copa Y le están diciendo que no Respeta la libertad De esa persona Que le está diciendo Que no quiere beber Que no le gusta Que le da igual Beberse un vaso de agua Un vaso de zumo Y si a usted le gusta Tomarse su copita De vez en cuando Pues esta noche Se la toma con total libertad Pero disfrútelo Disfrute de lo que está tomando De lo que está comiendo Como lo está compartiendo Que sea un vehículo Que no sea el centro De la reunión Sino un vehículo Que sirva para charlar Animadamente Para reír Para disfrutar De un buen rato No lo convierta En el centro de la noche Porque las consecuencias Pueden ser fatales En todos los sentidos Desde el punto de vista Físico y psíquico Y sobre todo Y casi finalizando El tema de la conducción No sé si habéis visto ayer En la pequeña pantalla O los informativos Los mensajes A través de imágenes reales Captadas por las cámaras Del Pegasus Y dicen ustedes ¿Quién es Pegasus? Es un helicóptero Última de generación De la Dirección General de Tráfico Que a 500 metros de altura Es capaz De conseguir imagen Nítida De lo que se está haciendo En el coche Y la matrícula Del coche Bueno pues han visto Imágenes captadas Que las hemos visto Por la pequeña pantalla Y es terrorífico Ver los monumentales Accidentes de tráfico Por imprudencias Por exceso de velocidad Y por consumo de alcohol Eso Mucho cuidado Por favor Dejen el coche Lo comentaba el profesor El pasado miércoles Dejen el coche El taxi es muy barato Es muy barato Un amigo Alguien que no beba Alguien Un autobús Se va uno en taxi A casa Y deja el coche aparcado Donde esté Y mañana tranquilamente Muy tranquilamente Ya con todo pasado Pues usted se va Por su coche Pero no coja el coche Cuidado Si usted ha bebido Mucho por la noche El alcohol Se metaboliza A un ritmo determinado ¿Usted no se crea Que al día siguiente Bueno yo hablo Yo hablo de circunstancias normales No, no El día siguiente Si usted esta noche bebe No se crea que Mañana por la mañana No tiene alcohol en el cuerpo Mañana por la mañana Usted puede tener alcohol en el cuerpo Y mañana por la mañana Hay controles de alcoholemia También, verdad Y a las 8 de la mañana Usted puede hacer un control de alcoholemia Y puede dar positivo Que le positivo No es que decir Oiga, pero si hoy ya estoy bien No, no Usted mañana por la mañana A lo mejor No está en condiciones de conducir Oiga, es que yo me encuentro bien No, no Si usted tiene alcohol En sangre Es decir, también tiene alcohol En el cerebro Yo me acuerdo en Barcelona De ya hace muchos años No los días Como mañana Si de un día cualquiera Por la mañana En la calle Valmes Puedes tener 3, 4 controles De alcoholemia A las 10 de la mañana Sí En cualquier día De la semana O es que estos tíos De la policía municipal De Barcelona No, no Estos tíos de la policía municipal De Barcelona Hacen muy bien Es decir, los controles de alcoholemia Son necesarios Por supuesto que sí Se evitan muchísimos accidentes Yo hablo de tomar Cuidado mañana por la mañana Cuidado mañana por la mañana Que haya bebido mucho El que vaya a beber mucho esta noche Porque hay gente que lo hace Pues aquí ha comentado El profesor Lluber muchas veces Que hay metabolismos Que metabolizan muy rápidamente El alcohol Como ese es su caso Y hay otras personas Que tardan muchísimo En eliminar el alcohol del cuerpo Ojo mañana por mañana Si usted, yo digo De beber un poquito más de la cuenta Que no estás mal Pero simplemente No te permite coger el coche Claro Si lo eliminas rápidamente Pues mañana te va O pasa mañana, da igual Si no te hace falta el coche Lo puedes dejar Que te lleve alguien Pero aparte en el coche La moto Lo que sea Apartenlo Sobre todo también Es decirle a la gente Que toda esa Digamos literatura fantástica Que hay sobre Cómo no emborracharse Y tal Que todo eso Que es absolutamente mentira No sirve de nada El alcohol lleva su ritmo El organismo El metabolismo Que va siguiendo Sigue un ritmo Constante Y que por tanto No hay truco que valga Es decir El mejor truco es eso El que no bebe O el que quiera beber Pues que Que lo beba con moderación Que lo disfrute Que lo saboree Pero sobre todo Que el alcohol sea siempre El acompañante De una conversación Claro El acompañante Que no sea el objetivo Ni sea la estrella Eso De la noche En este último minuto Que tenemos ya Que hemos pasado el tiempo Alberto Juan Profesor Llibera Alberto Matilla Presidente Y vicepresidente De Arca Durante todo el año Hemos hablado De aquí En Náufragos Del sistema Del devenir Del día a día De Arca Como asociación Como se presenta El año 2015 Yo hablo Desde la parte Como entidad Como asociación Que ayuda Muy bien A lo otro Habrá tiempo también De hacerlo Profesionalmente Estamos muy contentos Profesionales Trabajando a destajo El otro día Ya hizo a la pobre A las 12 de la noche Me estaba mandando Correos Diciendo como Estaba terminando La tarea Organizando cosas Pero la pobre Está sin cobrar Porque no hay dinero Bueno Porque no hay dinero Efectivamente Porque no hay dinero Para esto No que no hay dinero Para esto Hay dinero para otras cosas No porque no hay dinero Para esto Porque incluso Porque se ha rebajado O se ha pegado Un importante Le rebaja el año Ya son escasos Los medios Pero encima Nos rebajaron Del año pasado Nos quitaron Una cantidad muy importante Que nos han puesto En la picota muy seria Y que además Lo comprometido Que era poco Encima no se ha pagado A tiempo Y aún se sigue Sin pagar Por tanto Hay mucha Yo pido a estos A estos políticos A estos concretos A estos Que sean más responsables Que no se puede ser No se puede ir así Por la vida Despreciando el trabajo Sabes el trabajo Y a las personas Yo creo que hay que ser Más serios Y hay que tener Cuando son más responsables De una institución Hay que ser más Hay que ser más serio Y no creer Que vas a estar ahí siempre Y hay que Porque ahí te han puesto Los ciudadanos Y las políticas sociales Hay que hacerlas Realmente efectivas Y no se puede jugar Con un sector Tan importante Y con un centro Tan importante Como es Arca Pero en fin Dicho esto Si hay que entrar Porque es noche vieja El centro Está funcionando Estupendamente Los profesionales Que hay Magníficos Los que llegan Los formamos Yo creo que Tenemos muchos alumnos Todos hay colaboradores Todos son frutos De una transmisión De conocimientos Juan en su parte Yo en la mía Y cada uno en la suya Y creo que Lo importante es eso Que es un centro Que hoy por hoy Es para mí Y creo que Así Especializado Es el único Tiene los mejores Protocolos de actuación Y creo que Donde tiene Mayor índice de éxito De una persona Que pueda asistir Evidentemente Los medios Los tenemos Pero sí que Tenemos que saber Yo quería con esto Acabarse Que estamos Muy cortito de tiempo Es agradecer Al equipo A Paola A Yaisa A la doctora A la doctora Paqui A mi querido amigo Y hermano Pedro Pedro Reyes Falero A Leticia Que está trabajando Con vosotros A toda la gente A todos los compañeros Muchísimas gracias Enhorabuena Por el esfuerzo Que hacen Por la generosidad Que han demostrado Y que merece la pena Y que seguiremos El año que viene Dando lo mejor De nosotros Estoy convencido Y aquí Y al público En general Pues oye Pues a seguir trabajando Y salud Que es lo importante Estoy seguro de ello Y aquí como digo Vais a tener Vuestro sitio Todos los miércoles Para que sigamos Contándole a la gente Lo mucho y bueno A pesar de algunos Que sigue haciendo ARCA En favor de ayudar A mucha gente A salir De la terrible Enfermedad del alcohol Yo me identifico Con ellos Naturalmente Porque no puede ser De otra forma Sobre todo Cuando alguien Trabaja por los demás Sin pedir nada A cambio Pero cuando tú Intentas ayudar A alguien Y no te dan Los medios Para poder hacerlo El trabajo Se hace doblemente Fuerte Y ese mérito Lo tenéis vosotros Y como digo Como digo Os deseo lo mejor Seguro que 2015 Va a ser un año En el que se van a despejar Muchas cosas En todos los sentidos Os deseo lo mejor A nivel personal A ti Juan Y a tu familia También a ti Alberto Y a la tuya Y a lo profesional Que sigáis como siempre Trabajando como lo habéis hecho Feliz año nuevo Feliz año nuevo Muchas gracias Gracias a ti 10 de la mañana 19 minutos Vamos a hacer un alto Escuchar un poquito De música Porque seguro Seguro Que este tema Que vamos a ver Y que vamos a escuchar En un momentito Va a formar parte De ese top 10 De los temas Más bailados Esta noche Seguramente Quien no ha bailado Este año A Enrique Iglesias Precisamente bailando Enseguida volvemos